y bien amigos pues ya se acaba de filtrar todas las recompensas del pase de batalla me pareció interesante entonces por eso le estoy haciendo un vídeo ya que hay dos armas de las que les había filtrado hace rato en publicaciones me pareció interesante porque aquí aparece que la m4 la vas a obtener en el nivel 40 del pase de batalla y la q9 la vas a obtener en el nivel 50 entonces pues se me hizo un poquito raro eso posiblemente estén quitando las cajas de suministros del pase de batalla o quien sabe porque se supone que un arma siempre viene en cajas moradas de pase y la otra pues viene de nivel 50 y en esta ocasión estas imágenes que filtró Garena pues no es así entonces posiblemente haya un cambio o de igual forma las dos armas las vas a obtener llegando a cierto nivel en el pase y va a haber más cajas de suministros pero pues va a tener otras recompensas muy aparte a las del pase no lo sé todavía no han dicho nada sobre eso y en cuanto al precio del pase aquí nos muestra que cuesta 440 entonces también no han mencionado todavía si va a haber un aumento del precio del pase de batalla como saben pues la vez pasada nos dieron un anticipo de que iban a subir el precio y luego lo bajaron y así y ahorita hasta ahora no han dicho nada esperemos a lo mejor mañana tenemos noticias de la versión global pero en cuanto salga información acerca de eso pues ya se las estaré publicando en la comunidad de youtube así para que estén al pendiente en mi canal y también pues ya hace rato nos mandaron un anuncio dentro del juego el cual menciona que el 6 va a haber pues el reinicio de temporada de rank para que estén al pendiente y ahí también les dejo la imagen de la MSMC que menciona ahí por llegar a maestro yo sé que a algunos pues no les gustó que prefieren mejor la skin base de la MSMC pero pues en fin son cosas gratis y ya pues nada más para concluir quiero comentarles algo acerca de los zombies yo les había comentado que cada vez estamos más cerca de que vuelvan pues ese modo de juego ya hay demasiada referencia en esta nueva actualización que va a entrar y bueno vamos a estar esperando que pues los de Call of Duty Mobile nos estén dando noticias porque ellos nos mencionaron de que cuando sepan algo de los zombies de su regreso pues nos van a estar ahora sí que spameando con puro de eso entonces pues hay que estar al pendiente porque esta temporada es muy importante y que Gracias por ver el video.